Ah, Luna, ¿tienes tiempo para la canción de despedida? Sí, claro, ve. Nos divertimos hoy, muy juntos tú y yo. Qué lástima que ahora el tiempo se acabó. Adiós, adiós, amigo, adiós. Debemos irnos ya. No importa hoy decir adiós. Nos veremos pronto, pronto ya verás. Pronto ya verás. Adiós, adiós, amigo, adiós. Adiós, mañana tal como hoy. La Luna, el Oso y la Casa Azul Los invitan a venir a jugar, a jugar, a jugar. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.